Víctor García no es el mismo joven que en 2002 participó en el reality show La Academia. Han pasado muchos años desde entonces y para él ese solo fue el inicio. En aquellos años el originario de Tamaulipas aprendió que en esta carrera lo importante era ser versátil y desarrollar múltiples talentos. Desde el 2017 el cantante se alejó un poco de la música y ahora se dedica a la actuación de lleno. Trabaja en la telenovela estelar de Televisa, Por Amar Sin Lai, en donde encarna a un joven abogado con muchos sueños, entre ellos llegar a un gran bufete de abogados y ayudar a su madre, interpretada por Leticia Perdigón. En entrevista con Vanguardia, Víctor habló sobre su llegada a Televisa y su trabajo al interpretar a Juan López en este nuevo formato televisivo, donde en dos o tres capítulos se resuelve un conflicto diferente, es muy favorable lo que está pasando en el mercado, las programaciones de paga y el streaming obligaron a la televisión a evolucionar. Parte del éxito de este proyecto es que está a la vanguardia, tiene un elenco padrísimo, cuenta historias a la altura de cualquier serie estadounidense y la producción está muy comprometida. Por último, esta nueva dinámica donde todo es más rápido en cuanto a episodios, hace que los casos que presentamos en la telenovela sean mucho más verídicos y entrañables, compartió el actor. Para Víctor las formas en que la gente ve televisión están cambiando, por eso las grandes cadenas como Televisa y TV Azteca tuvieron que renovar sus estrategias y permitir que el talento sea mucho más libre a la hora de participar en nuevas propuestas. El también cantante espera próximamente regresar a la música, ya que actualmente prepara nuevos temas, yo soy ferviente admirador del artista de antaño, de tinta no cantinflas, a mí me gusta la actuación y la comedia, pero lo mío lo mío es cantar. Creo que los artistas de ahora tenemos que ser mucho más complejos, saber de todo un poco y para mí cantar es lo máximo, estoy preparando una nueva producción, ya llevo algunos temas y son el resultado de varios años de trabajo, agregó Víctor.